Buenas tardes, gracias por el honor que nos confieren para que el país pueda escuchar la posición de la Federación Dominicana de Comerciantes. Señor García, su opinión y digamos que la comparación frente a lo que ustedes habían anunciado antes del discurso del presidente Medina, ¿cuál es la posición de ustedes en este momento? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes nos sentimos altamente satisfechos por el discurso del honorable presidente de la República anoche a las ocho. Prácticamente todas las expectativas que nosotros teníamos creado sobre lo que el presidente iba a informar al país fueron completamente satisfechas. Nosotros le agradecemos al presidente de la República que puso sus oídos en el corazón de las MIPIMES y pudo darse cuenta la difícil situación por la que estamos atravesando nosotros y nuestros colaboradores. Es decir, que el discurso fue positivo, la primera demanda nosotros solicitábamos que el toque de queda se iniciara a las ocho de la noche. Bueno, se inicia a las siete, una hora más, una hora menos, no hay ningún problema. Pero nos da la facilidad de que los negocios estaban cerrando a las tres de la tarde para que los colaboradores llegaran a su casa a las cinco. Ahora por lo menos se puede trabajar hasta las cinco y tenemos dos horas de flexibilidad para que lleguen a su casa sin ser apresados por la policía. Entonces eso va a ayudar al distanciamiento social porque van a disminuir las filas en los supermercados, en las tiendas, donde sea, porque ya la gente sabe que vamos a tener dos horas más abiertos al público. Mecanismos para proteger a esa gran cantidad de empleados que vuelve nuevamente, pero en condiciones totalmente distintas a la de hace dos meses cuando inició todo esto. Bueno, lo primero es que nosotros en el día de hoy y mañana estamos despolvando los almacenes, los anaqueles de nuestras empresas y reuniéndonos con nuestros empleados explicándoles que ya vamos a iniciar una nueva forma de hacer negocios. que primero debe comenzar con la protección de ellos mismos, con la protección de nosotros los propietarios, para poder brindarle la protección a nuestros clientes. Elaboramos como Federación Dominicana de Comerciantes un protocolo, un protocolo de diez puntos, pero cumpliendo con todas las normas de la Organización Mundial del Comercio y además con las normas del Ministerio de Salud Pública que incluyen, como lo expresó el Honorable Presidente de la República, que si una empresa tiene 20 empleados, van a trabajar 10 empleados interdiarios para también contribuir con el distanciamiento social a lo interno de las empresas, además de las reglas normales, mascarillas para todo el mundo, alcohol al 70% de las entradas, distanciamiento de dos metros. Inclusive nosotros estamos agregando lo que son las pruebas rápidas COVID que nos llegan esta semana, que nosotros como Federación importamos para hacerle la prueba a nuestros empleados con un costo excelente, nos va a costar 10 dólares cada prueba. Es decir que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes estamos focalizados desde hoy para poder abrir nuestros negocios, pero de una forma segura, porque es un compromiso que nosotros tenemos ante el país, ya que tenemos 45 días hablando que el verdadero distanciamiento social se va a iniciar desde el momento que las BIPIPES aperturáramos en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, porque se estaban aglomerando hasta 600, 700 personas en la única empresa que estaba vendiendo productos ferreteros en Santo Domingo, en la avenida Sarasota, pero ahora si a usted se le daña una tubería, una llave, usted a partir del miércoles va a poder ir a su ferretería de la esquina y obviamente nunca tenemos más de 3, 4, 5 clientes al mismo tiempo. Si usted va a ir a pasar rápido y el distanciamiento social va a ser excelente porque no va a ser una fila de 3, 4 horas para comprar una pieza de 10 pesos con 600 personas en línea. ¿Cómo piensan usted? Con relación al incremento de las ventas, tomando en cuenta que de todas maneras hay menos circulante en la calle, la gente como quiera tiene sus limitaciones económicas, aún cuando se estima que tal vez se activen las ventas a finales de mes con motivo del Día de las Madres. ¿Cómo ustedes están visualizando eso? Bueno, Esteban, como usted es economista, estamos hablando que en estos dos meses tenemos 206 mil millones de pesos que dejamos de vender en dos meses, porque el promedio más o menos son entre 100 y 110 mil millones de pesos mensuales. Entonces, estamos con un panorama completamente diferente cuando iniciamos nuestras operaciones el miércoles. También hay que considerar que con el programa FASE, los empleados de nosotros, el comercio, que somos los que mejores pagamos a los empleados en el país, eso se confirma en la página del Banco Central, un empleado que estaba ganando 30 mil pesos, tiene dos meses ganando solo 8 mil 500 pesos. Así que la desesperación no era solamente de nosotros, los empresarios, también de nuestros empleados, por lo cual es lógico lo que usted habla, Esteban, de que el poder de compra está completamente disminuido en prácticamente un millón de empleados en la República Dominicana. Lo que esperamos es también, hay muchas microempresas en el país, salones de belleza, tiendas de gift shop, por ejemplo, en Puerto Plata y en Higüey, que no solamente van a necesitar los 25 mil 100 millones de pesos que el presidente de la República ofreció para las MIPIMES, van a necesitar una ayuda económica directa del gobierno, porque estas personas ya se comieron en dos meses lo poco que tenían para funcionar como una microempresa. Entonces, esperamos que estos 25 mil 100 millones de pesos lleguen ahora a las MIPIMES de verdad, porque se han entregado 120 mil millones de pesos, que todavía las MIPIMES no han visto un peso todavía. Señor Iván, ¿cómo van ustedes a garantizar que dentro de cada uno de los comercios, miembros de la federación, se mantengan las medidas que ha dictado el gobierno, de distanciamiento y de autoprevención, mascarilla, guantes, dos metros de distancia, la cantidad de personal específico, dependiendo del tamaño económico que tiene cada negocio? Bueno, correcto. Lo primero es que nosotros tenemos 420 asociaciones que son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes. Entonces, cada presidente de cada asociación tiene los instructivos para poder suministrárselo a la matrícula. Y se están creando comités en cada asociación para vigilar que las normas dictadas por el honorable presidente de la República se cumplan. Inclusive estamos contratando 4 o 5 médicos para iniciar conferencias virtuales a partir de mañana para que los comerciantes puedan conocer de manos de profesionales cómo debemos de garantizar la salud a nuestros empleados y también a nuestros clientes. Es una labor que mañana se inicia y entendemos que los vamos a replicar en cada pueblo de la República Dominicana. Vamos a contratar un médico especialista, un homólogo, para que pueda enseñarnos a nosotros, los empresarios comerciales, cuál es la realidad del COVID y cuáles son las medidas que tenemos que tomar, además del protocolo de 10 puntos que nosotros tenemos, para que las personas, para que los clientes, cuando visiten nuestros negocios, vayan a modelos de MIPIMES que se sientan completamente seguros a la hora de realizar sus operaciones de compra con nosotros. Iván, un dato importante, es muy importante que esa información fluya, porque también en el discurso hubo una advertencia, el que no cumpla con las normas puede ser pasible de que le cierren el negocio. O sea, eso tiene que estar garantizado por la seguridad del propio empleado y por la seguridad de los clientes que van a asistir a esos negocios. O sea, que quien tiene su micro, pequeña, mediana empresa, tiene que estar muy claro en que debe cumplir con esos protocolos. Es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, somos respetuosos de la Constitución, de las leyes y los decretos emanados del Presidente de la República, y mucho más en este estado de sección que tenemos en estos momentos hasta el día 2 de junio. Y nunca vamos a apoyar a ningún empresario comercial que viole estos reglamentos. Quien lo viole tiene que abstenerse a sus consecuencias. Ahora, lo que nosotros no vamos a permitir es que vaya un ministerio público o un policía a abusar de un micro, pequeño o mediano empresario para coaccionarlo de cualquier manera. Ahora, el que falló tiene que abstenerse a cumplir las penas que le van a ser impuestas, que incluye el cierre de su establecimiento comercial. Y nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a defender las acciones que vayan en contra de la salud del pueblo dominicano. Señor García, quiero saber si el Presidente no hubiese dicho nada de la apertura anoche. ¿Realmente ustedes estaban dispuestos a abrir los negocios de sus asociados sin el permiso de las autoridades? Bueno, lo primero es que en el día de hoy estaba previsto a las 8 y 30 de la mañana una llamada de atención al Honorable Presidente de la República, donde todos los dueños de negocios, junto con sus empleados, íbamos a estar vestidos de negro y con cartelones en las manos, diciendo, queremos producir ya, queremos trabajar, por favor, déjenos trabajar. Ese movimiento estaba articulado en todo el país. Estamos hablando que se quedaron 300 mil cartulinas hechas, pero qué bueno que se quedaron hechas, con las esperanzas que el señor Presidente nos dio anoche. Nosotros lo celebramos como si fuera una fiesta nacional, porque anoche hicimos un chat donde habían 300 dirigentes nacionales, con un chat virtual, donde celebramos la decisión del Presidente de la República y no nos vimos precisados a iniciar esa primera acción, que era llamar la atención al Honorable Presidente de la República, porque entendíamos que todas las comunicaciones que le estaban mandando al Presidente, los funcionarios no se la estaban entregando. porque si hay un Presidente que ha actuado en favor de las MIPIM en el país, es el licenciado Danilo Medina. Y por eso no se extrañaba que todas las solicitudes que realizamos nunca habían cumplido con ninguna. Muy bien. Gracias, señor Iván García, por haber estado en el gobierno de la tarde y responder nuestras preguntas. Qué bueno que no fue necesario utilizar todos los miles de cartulinas, ni los creyones, ni salir a la calle, porque empezó la desescalada de la economía que necesitaban los comerciantes. Ahora tienen un reto también, cumplir con todas las medidas para que no haya un recontagio. Gracias por haber estado con nosotros. Un honor. Gracias.